Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, hoy tengo otra cerradura de vehículo, creo que es del grupo VAG, probablemente sea un SEAT, aunque no estoy seguro, y lo que voy a hacer va a ser ganzuarlo con, en este caso, con una ganzúa casera, la ganzúa de slider que utilizo habitualmente, este tipo de cilindros, vamos a ver si puedo arrojar luz dentro, tienen cuatro slider a cada lado, cuatro a la derecha y cuatro a la izquierda, vamos a ver, eso es demasiada luz, ahí está, y en este caso, como veis, van separados equidistantes, hay otros modelos que van agrupados de dos en dos, dos slider seguidos, que hay muy poco espacio entre ellos, y luego un espacio doble vacío y otros dos slider juntos, estos no, estos van un slider, un espacio vacío, un slider, un espacio vacío, así hasta los cuatro, lo que me facilita utilizar esta herramienta, ya que esta herramienta es un poquito más larga la pala que lo que era la comercial que utilicen en un vídeo anterior con estas cerraduras, fijaros, esta es la comercial, y es una pala más corta, como podéis ver ahí, es bastante más corta, puede pasar entre dos slider contiguos, pero esta de aquí es más fácil que mueva un slider contiguo, si no tenemos cuidado, bueno, vamos a intentarlo con esta herramienta, esta herramienta es corta para este tipo de cerraduras, para mi gusto, la herramienta comercial es demasiado larga, es una exageración, fijaros la diferencia de longitud entre una y otra, pero lo ideal sería un poquito, unos 5 milímetros más larga que lo que es la que voy a utilizar ahora, vamos a ver, vamos a ver si podemos situarlo todo, iluminación, ahí está, ocho slider, una varilla de limpia para hacer tensión, ahí está, no es una varilla de limpia, es una varilla de motor de coche, las que se utilizan para testar el nivel de aceite, es una varilla más fuerte que va muy muy bien para hacer tensores, vamos allá, empiezo con los de la derecha, el primero estaría colocado, o no pide, vamos a ver, no quiero que me coja... que se enfoque en mi dedo pulgar y pierda enfoque en la cerradura, el primero está, el segundo está, o no pide, vamos a ver si encuentro el cuarto, ahí, parecía que estaba el cuarto, vamos a ver, primero, segundo, he pasado a los de la izquierda, tercero un clic, cuarto pide, cuarto un clic, primero, segundo, voy con los de la derecha, el problema con los de la derecha es que, si no los colocamos al principio, luego cuesta mucho colocarlos, ahí está, primero, segundo, de la izquierda pide, vamos a ver, no, tercero, no pide, tercero, sí pide, ahí, he tenido que aflojar muchísimo para poder moverlo, cuarto también he aflojado, avanzado el rotor, ahí están, yo creo que los cuatro, al menos tres de los de la izquierda están bien colocados ya, primero, vamos a ver, este primero, estaría colocado, segundo pide, un clic, fijaros, tercero y cuarto de la derecha, están colocados en su máxima posición, y ahí lo tenemos, tendríamos abierto el cilindro, ahí lo tenéis, como os digo, este modelo que tiene más espacio entre slider, permite utilizar esta herramienta, como veis sale muy muy sucia, estos cilindros suelen estar muy muy sucios, no los limpio, porque no son míos, y quiero que prevalezca el tacto habitual en una cerradura usada, que es como se suelen encontrar las las cerraduras en la calle, pero si le echásemos tres en uno, mejoraría muchísimo su comportamiento, y sería muchísimo más fácil ganzuarlo, si alguna vez hay que ganzuar una cerradura de estas, lo lógico es echarle primero un desengrasante, porque mejora su comportamiento enormemente, bueno, pues esta ha sido la apertura de este cilindro de puerta, grupo BAG, con una herramienta para ganzuado de slider casera, espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo